Selena Gomez y Jennifer Lopez quedan entre los artistas más buscados por el internet este año. Hola amigos, yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood. Ya casi hemos terminado el año y eso significa que muchas listas están siendo publicadas, incluyendo la lista de los 10 músicos más buscados por el internet. Según la página web Bing, esos 10 son Taylor Swift, Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Selena Gomez, Lady Gaga, Britney Spears, número 3 Jennifer Lopez, número 2 Katy Perry y número 1 Justin Bieber. Muy interesante y algunos de los que nombraron como personas en general más buscadas en el internet este año son Katy Perry, Lady Gaga, Jennifer Lopez y Britney Spears. Pero ¿quién tiene el honor de ser el ser humano más buscado en el internet este año? Justin Bieber. Todo lo contrario al año pasado que fue ¿quién? Exactamente, Kim Kardashian. ¿Y ustedes a quién más buscaron este año? Déjenme saber sus personas favoritas para buscar en el web y no se olviden suscribirse a nuestro canal Clever TV en YouTube. Yo soy Miriam Issa y gracias por visitarnos aquí en Clever TV. Hasta la próxima.